El glifosato contiene un aditivo que fija el herbicida a la superficie de las hojas para que se absorba mejor. El producto se propaga a través de la savia hasta las raíces. El glifosato impide que la planta absorba los nutrientes provenientes del suelo y de la fotosíntesis. Inhibe las enzimas, proteínas presentes en las células, que permiten ciertas reacciones químicas necesarias para la actividad biológica. La planta ya no puede sintetizar las proteínas que necesita. Privados de estos elementos esenciales para su crecimiento, los nuevos brotes se deterioran y mueren en 4 a 10 días. En plantas adultas esto puede tardar varias semanas. El glifosato es un herbicida no selectivo. Mata a todas las plantas, incluso si algunas especies son más sensibles que otras. Para permitir su uso en cultivos de soja y maíz que ya han germinado, las plantas deben ser modificadas genéticamente para resistir la exposición. El herbicida se esparce por el suelo y el agua. Se considera tóxico para los organismos acuáticos y suscita grandes preocupaciones por sus efectos en los humanos.